Descubre la historia olvidada de los perros que fueron importantes en las guerras. La última información es de ayuda. Soldado rastreador. Jed fue un perro de búsqueda y rescate durante la Segunda Guerra Mundial que, junto al cabo Wardell, fue responsable de recuperar a 150 personas de edificios destruidos por los ataques aéreos alemanes. En una ocasión, Jed localizó a una mujer enterrada debajo de un hotel de Londres y se negó a apartarse de su lado durante 12 horas mientras los rescatistas intentaban rescatarla. Soldado fornido. En 1917, Stabby se unió al ejército estadounidense en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Con sus sentidos agudizados, el perro despertó a los soldados cuando sintió ataques enemigos antes de que los humanos pudieran notar cualquier amenaza. Su momento más heroico fue cuando encontró y capturó a un espía alemán que se acercaba a la posición estadounidense. Mordió los pantalones del enemigo y alertó a sus colegas, manteniendo al espía en su lugar hasta que llegaron los soldados de infantería. Stabby sobrevivió a la guerra y recibió una medalla de oro en 1921 por sus esfuerzos. Estilo tecnológico. Erz, un braco alemán de pelo corto retirado de la Royal Air Force, recibió la medalla de Ikin por su servicio en Afganistán en 2013. El perro fue responsable de encontrar más de un centenar de artículos de contrabando, entre drogas y dispositivos personales, considerados amenazas a civiles y militares. Personal del lugar. Erz es el primer perro en la historia militar británica en detectar equipos de comunicaciones electrónicas como teléfonos móviles, grabadoras de voz, tarjetas SIM y GPS. El perro en el que se acercie. El perro en el que se acercie.